Buenas tardes, nos acaba de entrar una nueva oferta de empleo y es la siguiente. Por abertura de nuevo restaurante en Almería Capital se precisan de 10 personas. Un cocinero, 3 ayudantes de cocina, 4 camareros, 2 extra para fines de semana. Se valorará experiencia y se pedirá referencias para acreditar. Habrán diferentes horarios, eso ya lo hablaréis con ellos. Los interesados tenéis que enviar el currículo. Bueno, ahora voy a copiar realmente donde, para no tener que decirlo por aquí, lo voy a escribir. Voy a publicarlo en nuestra página oficial, porque para eso es nuestra página oficial. A partir de ahora, en nuestra canal de YouTube siempre publicamos muchas cosas. Entre ellos, los temas principales, ya lo sabéis, viajes y empleo en la provincia de Almería. Pues a partir de ahora, la mayoría de ofertas las voy a publicar aquí y de aquí las voy a lanzar a diferentes sitios. El motivo es porque no todo el mundo tiene Facebook y de esta manera podemos llegar a más personas. Repito, la oferta de empleo. Por apertura de nuevo restaurante en la capital, en Almería capital, se precisan de 10 personas. Un cocinero, 3 ayudantes de cocina, 4 camareros y 2 extra para fines de semana. Se valorará experiencia, se pedirán referencias para poder acreditar, evidentemente, la experiencia que uno dice tener. Y habrán diferentes horarios, que eso ya os ponéis de acuerdo con los que se encarguen de recursos humanos. Importante, cuando enviéis el email con el currículum, importante decir, tenéis que escribir en el asunto, oferta de empleo, el blog de Moisesiana. Porque para eso hemos quedado con ellos, que lo van a recibir de esa manera. Bueno, pues esta oferta, si podéis compartirla, cuanta más personas les pueda llegar, mejor. Porque es un restaurante que necesita gente, o sea, quien quiere trabajar y reúne los requisitos, ya depende de la empresa que seleccione unos y otros. Pero ofertas de trabajo cada día se van publicando más. Y aprovechamos la ocasión para agradecer a todas las empresas y autónomos que ofrecen trabajo, que se ponen en contacto con el blog de Moisesiana. Muchísimas gracias por que nos escogéis a la hora de difundir ofertas de empleo en la provincia de Almería. Aprovechamos, porque nosotros en la red social LinkedIn publicamos ofertas de toda España. Si en algún momento deseáis que vuestra oferta de empleo que se publique en LinkedIn también se haga en vídeo para llegar a más personas, pues nos la pasáis y no nos importa también publicarla en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por todo y para seguir todas las ofertas, todas las cosas que hacemos, tanto Ana como yo, el blog de Moisesiana, juntos, podéis seguirnos en este canal, suscribiendo, dando me gusta, como siempre, en este canal. Nuestra fanpage, ya lo conocéis, todo lleva nuestro nombre, el blog de Moisesiana, y las ofertas de trabajo, todas, que de hecho, todo lo que estamos diciendo ahora, la que se va a publicar, será en nuestra página oficial, que se llama, dedicada al empleo, ofertas de empleo en España. Bueno, gracias y mucha suerte a los escogidos. Gracias.